www.prayano.com.ar San Fernando derrotó 64-52 a Villa Ballester por la decimosegunda fecha del torneo de Febamba y en la próxima jornada intentará mantener el buen rumbo ante Cacipesca. En un partido muy parejo y lleno de errores de ambos equipos, San Fernando venció a Villa Ballester que sigue sin levantar cabeza. El juego comenzó muy peleado en cuanto a la posesión de la pelota y a los errores de precisión a la hora de tirar al aro. De esta manera, el conjunto visitante fue un poco más que el local y terminó dominando el primer cuarto por 17-13. El segundo fue una réplica del primero. Villa Ballester parecía que se iría al entretiempo cómodo en el score, pero una ráfaga de tantos del local dejaron las cosas muy parejas y se fueron al descanso 30-29 en favor de la visita. A partir del tercer cuarto, el local tomó las riendas del partido y comenzó a tener más efectividad en el aro contrario, sumando a los errores y a la falta de concentración de Ballester. Dejaron las cosas 45-37 en favor del tricolor. El último fue una copia del tercero, si bien el resultado final no fue tan abultado. El local dominó por completo las acciones y más allá de una reacción final de Villa Ballester, el local se lo llevó por 64-52. Comenzamos un juego bastante frío en el cual ellos comenzaron bien con el aro. Pudieron sacar una ventaja de 6 puntos, pero bueno, en el segundo cuarto empezamos a embocar y terminó nivelado el canteador para arrancar el tercer cuarto donde pudimos remontar un poco y marcar una pequeña diferencia. Estamos apostando mucho a un esfuerzo defensivo que a veces no se concreta a lo largo de los 40 minutos. Podemos sostenerlo por ahí en el primer tiempo y después se nos viene cuesta arriba la situación y bueno, San Fernando hizo los méritos como para poder manejar la falta defensiva en el segundo tiempo. Los resultados de la jornada tuvieron a Banco Nación ganador por 79-67 a Unión Vecinal de Munro, San Andrés se impuso en su casa 82-67 ante Unión Vecinal de Villa de Lina, UBA hizo lo propio 93-88 ante Victoria, ACOAG goleó 83-51 a Casa y Pesca y Las Heras cayó de local 62-65 ante Unión Florida. Las posiciones en el torneo de la FEBAMBA tienen como único líder a Ciudad de Buenos Aires con 24 unidades, lo sigue como Escolta, Casa y Pesca con 21, Las Heras con 19 y ACOAG, Unión Florida y Unión de Munro con 18.